Jennifer Ramírez y su familia viajaron a México de vacaciones, pero la emergencia sanitaria les sorprendió en la mitad del paseo que habían planificado hace más de un año. Mi familia es de 10 personas, los 10 estamos aquí desde el 18 de marzo, más de un mes sin poder regresar. Para subsistir han tenido que pedir ayuda a sus familiares en Ecuador, sin embargo cuentan que la situación cada día es más crítica. Tengo una persona adulta mayor, tengo seis niños a cargo. La persona adulta mayor con la que estoy se encuentra un poco delicada de salud, sufre de la presión y necesita llegar a nuestro país. Y esta solo es una historia de miles de compatriotas que quedaron atrapados en diferentes partes del mundo sin poder regresar a casa. ¡Queremos volver! Y somos estudiantes egresados de la carrera de medicina, estamos aquí en México por una rotación médica. Llevamos aquí más de dos meses ya. Estaban de paseo, de estudio, de trabajo, por diferentes circunstancias y hoy viven en cuartos prestados, sin alimentos y clamando por regresar. Queremos volver sin condiciones abusivas. Estamos aquí en México, 16 mujeres en esta casa. Aquí estamos nosotros en un departamento que, gracias a Dios, una persona de aquí de México nos ha ayudado. Y cada caso es más complejo. Luis Chizaguano está atrapado en Argelia. A causa de la pandemia fue despedido por la compañía petrolera para la que trabaja. Aduciendo las razones del COVID-19, a partir del primero de abril la empresa decidió dar por terminado mi contrato, dejándome sin opciones de retorno y desempleado. En todo Estados Unidos estarían varados más de 5.500 ecuatorianos buscando la forma de regresar. Soy una de las ecuatorianas varadas en Nueva York. Jamás pensé que este viaje se convertiría en la peor pesadilla de mi vida y no cuento con recursos para seguirme sosteniendo. En Colombia se quedaron atrapados 300 compatriotas, entre ellos colegas periodistas. Bueno, mi situación relativamente es buena en comparación a otros compañeros que en el chat que mantenemos vemos que hay una situación muy crítica, gente sin dinero, con una comida al día, familias enteras, es decir, situaciones muy, muy difíciles. Y el problema es que muchos no tienen los recursos para pagarse el vuelo de retorno y el hotel para el programa de aislamiento obligatorio al llegar a Ecuador, como es el caso de la familia Ramírez. Hay aquel costo de cada vuelo humanitario charter, es un precio muy elevado, incluido lo del hotel, se nos hace más de 10.000, 12.000, 13.000 dólares, los cuales no contamos en este momento. Son los ecuatorianos parados en el mundo, exiliados por la pandemia y sin saber cuándo ni cómo regresar. Gustavo Merino, TC Televisión. Gracias. 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 Gracias.